El Faro de Alejandría Para rebajar, para atenuar el excesivo dramatismo del que a menudo adolece esa actividad Sobre todo cuando hay elecciones a la vista Me refiero al humor, al buen humor Y en este caso al buen humor históricamente derramado en el envase del cómic De las tiras de dibujos de lo que en mi niñez se llamaba te veo y yo prefiero ese término Puertas adentro de la comunidad valenciana Donde ese género ha tenido y quizás siga teniendo Lo sabremos enseguida especial relevancia Para ello contamos con la presencia y colaboración de José Sánchez El popularísimo dibujante valenciano que inventó y dio vida entre otros personajes Al celebérrimo gato Pumbi, mascota de la revista del mismo nombre También estará con nosotros para echarme capotes Atento al quite, el periodista y especialista en todo lo que al te veo se refiere También él, prefiere el término te veo Luis Conde, que es mi lugarteniente y brazo derecho en el programa de libros negro sobre blanco Todo eso será y sucederá en... Empecemos por el final José Sánchez, por fin después de un cuarto de siglo de dimes y diretes judiciales En septiembre del año pasado los tribunales te dieron la razón en lo relativo a la propiedad intelectual del personaje Pumbi Esos derechos habían sido puestos en tela de juicio y litigio al pasar el susodicho gato de la imprenta al celuloide Del soporte impreso al soporte cinematográfico ¿Cómo ha sido eso? Bueno, esto fue una iniciativa de Cartoon La empresa que se interesó por el gatito Pumbi como personaje para hacer películas adaptadas de mis historietas Y a mí me pareció muy bien porque es que desde que cerró la editorial valenciana Ya por el año 83 yo había hecho Pumbi, sí, pero esporádicamente en otras revistas como Camacuc Y también aprovechando la ocasión pues metí también a los de mis demás personajes Que antes salían en historietas diferentes pero al final han salido todas Los he hecho todos juntos en las mismas historietas No, pero lo del pleito, yo me refería sobre todo a lo del pleito Bueno, en el asunto del pleito ya yo me alegro de que los tribus ¿Quién quiso quedarse con los derechos? ¿Quién quiso quedarse con los antiguos editores? Unos señores que se decían herederos de los antiguos editores Que pretendían quedarse con los derechos Que eran suyos los derechos, diciendo que eran suyos los derechos Y el juez ha dicho que no Pero ya había llovido desde entonces, ¿no? Porque la revista quebró hace bastantes años, ¿no? No sé si quebró o que se declaró en suspensión de pagos, no sé Los términos estos judiciales quizá lo sepan mejor los abogados que han llevado Bueno, aquí no hay ningún abogado Sigamos por ideas del final Esta serie Pumbi en dibujos animados Llega por primera vez al público, a los telespectadores En 1998 Fue precisamente Canal Now quien se encargó de ello Y ahora se vende en vídeo doméstico en los grandes centros comerciales El envase de Pumbi ha mutado Lo que yo te pregunto, José, es si esa mutación exterior ha afectado también Valga la redundancia a la personalidad del personaje Pues no, únicamente quizá lo haya adaptado un poco a la mentalidad más moderna Pero es que tiene el personaje Pumbi Que yo lo puedo adaptar a cualquier época, a cualquier circunstancia En cualquier ocasión Y puede darse perfectamente a los tiempos cambiantes que nos tocan vivir ¿Tú estás de acuerdo, Luis, en que Pumbi de cine sigue siendo igual a Pumbi de cine? Yo he tenido ocasión de verlo porque me lo ha mandado Pepe para la grabación de este programa Y he visto que la adaptación es muy buena, tiene una gran calidad formal Se ve con un disfrute estupendo Y tengo una niña de nueve años que no hace más que verlo desde que se lo ha mandado Y me pregunta, ¿por qué ha dejado solo tres episodios? Y dile a tu amigo Pepe que haga más porque esto se puede vender estupendamente Yo lo he visto que lo venden en las grandes superficies y que está funcionando muy bien El público está respondiendo como tú dices Perfectamente Un detalle porque es que hay tres episodios fundidos en uno Y están sacados de mis historietas O sea, los tres episodios basados en los temas que yo trataba habitualmente Pero además ha habido adaptaciones a la época moderna Se ha modificado algo el texto, el argumento Puede ser el mismo o con variantes Pero que el guionista de esta serie ha sabido captar el fondo La opinión de la que yo hacía ¿Qué hago ahora? ¿Cómo se te oía de lo que y cuáles fueron las vicisitudes de su nacimiento? Las vicisitudes de su nacimiento cuando empecé con el gatito Pumbi Ya había hecho otros personajes Y entonces pensaron que yo podría hacer un personaje Y posiblemente porque es muy escaso eso No se podía que quería Tengo que esperar varios días Y haciendo como yo veía entonces el personaje que era un gatito Más bien de tejado y de cocina De un gatito casero O sea, no humanizado Más al estilo Eso lo hablaremos ahora Cuando por fin Y bueno, vamos a sacarlo en revista Y es que un gatito casero tenía unos horizontes muy limitados No salía de la cocina o de los tejados Y yo quería hacer algo más grande O sea, darle más Más, ¿cómo diría? Más vida Más vida, más variedad Más movimiento Más ocasiones de aventura Yo he sido siempre muy de gatos Y una vez se me escapó un gato Y lo recuperé semanas después A cincuenta y tantos kilómetros de mi domicilio O sea que Lo que habría que recorrido el gato ¿Tú pensaste, Pepe? ¿Tú tenías gato? ¿Tú tenías gato? No, pero no por mi gusto Sino que es que En una ciudad A los animalitos en casa No me gusta tenerlos En el pueblo Cuando iba a los pueblos Allí habían gatos y perros y todo Y vas a preguntar algo Sí, que cuando lo creaste Tú tenías en mente Oye, imagino que Que de chico Habías visto los dibujos animados Del gato Félix Seguramente La gata loca de Harriman Había montones de gatos En el cine y en los TVOs Que estaban entonces En todos los TVOs de España ¿Alguno te sirvió de modelo? El Félix concretamente Que es al que más se parece Pues casi me inspiró más El ratón Mickey De Walt Disney El Félix era eso Que al principio Como eran los nombres que sonaban Como Bambi Pumbo El gato Félix Y todo eso Pues eso influyó En la creación del nombre Y del subtítulo Que entonces se usaba Ahora ya no hace falta hacerlo Pero el gato O sea, la figura del gato Todavía no la tenía definida Como se puede ver en el libro Este de la fantasía infinita Hay una escena Unas escenas del número uno De Pumbi Y otras Otras escenas ya Cuando el Pumbi Es más evolucionado Y se puede ver claramente La diferencia Pero las aventuras Sí que es como Félix Es igual de surrealista De fantástico De correr por mundos Y por espacios Yo encuentro Que quizás se parece más Más que a los de Es más duro Que los de Disney Es más aventurero Y más fuerte Es más aventurero Y más fantástico Pero es que Había que hacer Un episodio semanal Y claro Siempre en el mismo lugar No podía ser Yo tenía que idearme Países fantásticos Y unos tomados De la realidad Y otros tomados De los juegos Como los del reino De la baraja Como los Como diría yo Y habitar muchísimos planetas Tanto de este sistema solar Como de otros Y cuando empezaste La revista La condición es que fueran Todos animales humanizados Todos los personajes Sí, bueno Parece que la idea Es que todos fueran animalitos Aunque creo que En los primeros números Pero humanizados Porque eso era Influencia de Walt Disney Fue Walt Disney El que empezó a humanizar Estos personajes Que si un pato Que si un ratón Que si un Más si Seguía más Bueno era un gato Y aquello no es un ratón Pero darle la gracia Por lo menos Darle gracia Porque a mí El personaje Que más me ha hecho gracia De Walt Disney Es el ratón Mickey Ha hecho muchos Y muy buenos Y Pepe Frente a ese gran manitud Del TVO Que era Walt Disney ¿Intentabais Por así decir Como se dice en psicoanálisis Matar al padre O acatabais Respetabais al padre El padre Seguía su camino Nosotros tratábamos De superar De superar Nunca lo enfrentaste Siendo un gato Nunca persiguió A Mickey Nunca se te ocurrió O tuviste problemas De derechos En algún caso Para poderlo hacer No hubo ningún problema Además Son muy diferentes Aunque digamos Vemos que La base De hacer un muñeco Gracioso Fuera la misma Esos son Son diferentes Los personajes Y He encontrado yo Que los imitadores Que han hecho Algunas portadas Basándose en mis historietas Pues hacían un gato Muy raro Lo habrás visto Aquí se puede ver Alguna portada ¿Pumbi se le puede considerar El arquetipo Del TVO valenciano? Y podemos hablar De los otros Jaimito, Marilón Cacao Todo lo que salieron No, 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 nada El TVO valenciano Pues bien Vale Pero yo aspiro A que Pumbi Se haya conocido En todo el mundo Pero Valencia fue La meca Del TVO En los años 40 y 50 Superando incluso a Barcelona Que era la segunda ciudad De España De producción He encontrado amigos Que me leían Cuando eran pequeños Por ejemplo Uno que nació en Durango En Vizcaya Creo que es Vizcaya ¿No? Sí Y me dijo Que de pequeño jugaban Con los historietas Que yo hacía El capitán No sé qué En fin Me dijo algunos títulos En los que había intervenido Pumbi Y ellos jugaban A imitar los personajes Que salían con Pumbi Pero que una cosa nazca En la comunidad valenciana No impide que llegue A Vizcaya O a la Pasoria Pero había alguna Característica especial Del TVO valenciano Respecto al TVO Que se hacía en otras partes Había un sello Una impronta Levantina Bueno yo por lo menos Procuraba hacerlo De aventuras Y graciosas Y fantásticas Yo creo Y tengo aquí Algunas muestras Porque por ejemplo El TVO entonces En Barcelona Era bastante diferente Bueno ahí vamos ¿Por qué Valencia En aquellos años Quizá eres tú Luis La persona que mejor Puedes responder este Se convierte en esa meca Pero además hubo La editorial valenciana La editorial maga La editorial creó La editorial garga De las editoriales valencianas Llegaban a 200.000 ejemplares semanales Llegaban a 200.000 ejemplares semanales Yo creo que La característica del TVO valenciano Y se ven Por los personajes que crearon Roberto Alcazar por ejemplo Que llegó A más de 2.000 semanas El guerrero del antifaz 600 Casi 700 semanas Y luego Continuamente reeditándolo Y ediciones después A color O sea El acierto de Valencia Es la popularidad Yo creo Y es un PP que está aquí Me lo podrá decir Es imbricándose con los ninos Tiene la continuación De la falla O sea El TVO valenciano Que es un TVO de entretenimiento Y con un poquito de educación Metido por medio Para que los padres Se lo compraran Lo fundamental Es que eran muy divertidos Muy ingeniosos Muy aventureros Y muy populares Por eso se venían Tal cantidad de ejemplares Y yo creo que Le debemos preguntar a Pepe Que nos diga Cómo está ahora O qué posibilidades Teniendo el vídeo Y habiendo salido en televisión De rescatar Ese tirón del TVO popular valenciano ¿Cómo lo ve Pepe? Antes de eso Si me lo permites Luis ¿Llegó a salir el gato Pumbi En alguna falla? ¿Fue quemado En alguna falla? Bueno Entonces poco Solo las fallas Que dedicaban Las fallas infantiles Que se dedicaban A los personajes del cómic Yo lo vi en alguna falla Después lo he visto más Pero ahora ya Recientemente estuve en una falla De Nacho Ordana Que era Salía una escena Que yo hice La falla estaba dedicada Al cine Y en una de las escenas Está precisamente El gato Pumbi Motando en un tigre Que lo hice en una portada Pero es allí En figura corpódria Y otra falla Que me dedicó Bueno Estaba yo De una fotografía mía Antigua seguramente Me sacaron Poco más o menos Como era en la época Que empezaba el Pumbi Y Y estaba el personaje contigo Y lo indultaron O lo quemaron Sí Pero yo no me limité Al personaje Pumbi Solo iba a ser Muy aburrido Primero le puse La compañera Blanquita Y primero También era una gata De tejado Y de cocina Pero luego ya Le puse cabellera Eso venía del modelo Mickey Minnie No, no El Mickey Digamos es una emperación lejana Pero muy diferente Bueno, tú Luis Planteabas la cuestión